Y luego me dio a Santiago Ayer en la vi por la calle A la pasora, me haga callar Sus ojos durados, tenía su boca y te hinchera Sentí que las voy a besarla Y entre mi pensión marla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Me seco a revisarlos Me dejaron papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto Contestaron de volada Ya por eso descubrieron Que la trupe iba cargada Ayer en las esposas Dijo que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque según la llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Cuando me llamo relato Porque no habían avisado Después me da contraseña Y váyase con cuidado Díganle a la vida blanca Que ojalá me iba cien años Cuando la pieza termine Esto está en las escenas Así que noшей De una sola De la vida De la descenza De la luz 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 La luz En las escenas Memórdia De la luz 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!